Oye, ¿que estáis todos fundidos o qué? ¿Qué pasa? Oye, ¿sois de primero o es que es la jubilación? ¿Sois de segundo o es la jubilación vuestra? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Ponte en un grupo! ¡Tú, ponte en un grupo! ¡Que te pongas en un grupo! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no le des con el pie! ¡Que es para que os lancéis! ¡Venga, vamos! ¡Bueno! ¡Gracias! Gracias.